Hola chicos, vamos a descubrir algunos recursos literarios, ¿de acuerdo? Los recursos literarios, como bien pone aquí, son mecanismos que emplean los escritores para darle más belleza a su relato o para llamar la atención. Los dos recursos literarios más frecuentes son la personificación y la hipérbole. Personificación, ¿a qué palabra te suena? Personificación, persona, ¿verdad? ¿Verdad? Consiste en dar a una planta, a un animal, a un objeto, es decir, consiste en dar a algo que no es una persona características o acciones que son humanas. Por ejemplo, la liebre leía sentada en su mecedora. Ahí a la liebre se le atribuye una capacidad humana, que es leer. Por ejemplo, en las fábulas se hace mucho. Fíjate en este poema también. Trompín elefante es un buen bombero. En cuanto le avisan, acude corriendo. Y en pocos segundos se encuentra en su puesto. Sabemos que es un elefante y que es un bombero. ¿Los elefantes son bomberos? Entonces se ha dado personificación. Se le da una característica al animal. Una característica humana. ¿Y eso de la hipérbole qué será? Te pongo un ejemplo de una compañera, de una amiga. Hay muchas veces que ella dice que hay niños que el corazón no les cabe en el pecho. Y eso es una hipérbole. ¿No terminas de caer? Una hipérbole es una exageración que se utiliza para expresar una cualidad o un sentimiento. Su llanto inundó la habitación. Es decir, su llanto, esa emoción, fue enorme. El corazón no le cabe en el pecho. Tiene un corazón grandísimo. Fíjate en este hipérbole. Con mi llorar las piedras enternecen, su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parecen que se inclinan. Las aves que me escuchan cuando cantan, con diferente voz se condolecen. Y mi morir cantando me adivinan. Poema de Garcieraso de la Vega. Las piedras se enternecen y la quebrantan y con diferente voz se condolecen. Eso es una gran exageración, ¿verdad? Eso es una hipérbole. ¿Practicamos un poco? Venga. Aquí tenemos cuatro poemas. Vamos a descubrir si hay personificación o hay hipérbole en cada uno de ellos. Alerta, que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar. ¿Ves alguna cosa aquí de personas? ¿Ves una exageración aquí? Sí, que en los ojos está todo el mar. ¿Cómo es una exageración? Es una hipérbole. Poema de Rafael Alberti. Otro poema. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Ahí qué será? Personificación e hipérbole. ¿El aire puede doler por amor? ¿No lo tienes claro? Luego hablamos sobre él, ¿vale? Dicen que es sabio el buen tejón, porque en su cueva da la lección. ¿Quién da lección? Los profes, ¿no? ¿Y el tejón es una persona? No, es un animal. Personificación. La mesa donde escribo camina a cuatro patas. Se tambalea al ritmo de la música. Crece en medio de un bosque. Navega la deriva por el mar. Las nueces caminan a cuatro patas. ¿Verdad que no? Se tambalean al ritmo de la música. ¿Esas son cosas que hacen las personas? Entonces es una personificación. Vamos a volver al B, ¿vale? Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Está exagerando mucho, ¿verdad? Hiperbole. ¿Ya lo tenemos claro? ¿Ya lo tenemos claro? Me alegro. Repasamos. Los recursos literarios son mecanismos especiales que emplean los escritores para dar más belleza. Los dos más frecuentes son la personificación, se le dan cualidades de personas a cosas que no lo son, o hipérboles, grandísimas exageraciones para expresar una cualidad o un sentimiento. ¿Y tú? ¿Tienes un gran corazón? ¿Un corazón que no te acabe en el pecho? Espero que sí. Tus amigos se lo agradecerán. ¡Hasta pronto!